RULELETA PARTE 2 ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PAPECITV y hoy vamos a dar la parte 2 de la ruleta que ayer me fue bastante bien si no ha visto el vídeo voy a verlo pues nada comenzamos hoy con el CRAN TWIT las estrellas que no vamos aquí bueno vamos a ver cómo me va hoy porque ayer casi casi ayer me han dado como 40 o me entraron como 40 cabezas la verdad que me fue bastante bien y hoy comenzamos pues con una pero vamos a darle hasta los 100 tiros no me voy a pasar de los 100 tiros porque igual este fin de semana sale el master gemas y me sirven las gemas así que le vamos a dar suavemente hasta el 100 una cabeza vale seguimos la estrella que nos hace va muy va bueno los dos cabecitas no está mal seguimos dándole el ilit no me haga esas cosas vamos el de 8 bueno este tiro me ha ido bastante bien nueve cabezas no no está mal no está mal muy bien gracias el ilit muy bien oh oh no chavales pensaba que otro de 8 estaba ahí estaba ahí pero esta roleta no me voy a quejar porque hasta ahora me va bastante bien no hay que quejarse porque la verdad me ha sorprendido ayer que me han dado 40 cabezas y hoy tampoco me va a dar o sea me ha entrado ya uno de 8 y prácticamente todos los tiros me están dando cabezas ahora voy por 3 si me sale uno de 8 flipos va le damos uno más no es la estrella que no falte va bueno no me ha entrado nada pero no me voy a quejar porque me va muy bien le damos uno de 5 ya que es samu pues le doy de 5 las estrellas que no falten más estrellas más estrellas más estrellas ahí la cabecita y más estrellas joder con las estrellas increíble las estrellas no falten bueno esto es de parte la ruleta le vamos a coger las cabecitas 10 aquí y 15 aquí va y vamos a ver cómo me fue bueno una habilidad la puedo subir así que lo voy a dejar 5 5 5 3 lo que era el objetivo y pues nada mal la ruleta con los cofres en total 88 cabezas o sea he subido una habilidad solo con la ruleta no metió genéricas es lo lo que me entró una ruleta más los cofres pues 88 no está mal la verdad creo que es una de las mejores ruletas que he hecho y es que he hecho muchas eh bueno vamos a hablar ahora de cabecas nuestro como ya sabes ya sabemos los enemigos ya tenemos los aliados y ya está preparado todo solo faltan cantorzora para comenzar el prep y aquí están los campamentos nosotros nosotros somos tierra y nos hemos aliado con viento parece que son los mejores y para la gente que ha visto mis directos sabe que el 812 era aliado o era el estaba en el mismo campamento que nosotros o sea era era los vietnamitas que estaban al lado nuestro y que son buenos eh así que nosotros estamos comiendo y vamos a ir contra fuego y agua ahora vamos a ver las estatísticas y aquí ves fuego tiene dos campamentos o dos reinos mejor dicho reinos no campamentos reinos que están bastante bien o sea está aquí una vez el 1086 que no está mal tampoco de kill points estos son los kill points las muertes que han hecho y luego está el 1530 que tampoco está mal también tiene bastante bastante kill points otras bastante muertes y luego está agua que también es nuestro enemigo que solo tiene uno digo yo ahí regular porque los otros que vergüenza chavales aquí con 59 y el otro con 58 eso que es chavales lo que hacéis vosotros en KBK hasta los huevetes hacer algo coño pero bueno el 1292 pues mala suerte para el chaval aquí mala suerte para vosotros y luego viene pues los aliados nuestros del campamento que son viento viento está con el 1812 que era no estaba en nuestro campamento que son vietnamitas que pues la actividad la tienen buena no son malos tienen la actividad bastante alta y también no son partners o sea eran buenos aliados le decimos así y aquí te veis los kill points ellos también un poco mala suerte con el 1602 y el 2273 pero bueno aquí está el 2394 que también no está mal de kill points y luego vamos a tierra donde estamos nosotros pues nosotros bastante suerte hemos tenido porque tenemos aquí 1526 que también tienen bastante kill points luego venimos nosotros que aquí vamos reventando y luego el 1989 que también está bastante bien o sea nosotros hemos tenido bastante suerte con el campamento tenemos dos reinos buenos y uno regular con el 2079 bueno la idea es reventar a fuego una vez reventado fuego pues agua no creo que voy a hacer muchas cosas así que ahora vamos a reventar fuego y luego ya el KBK bueno haber reventado fuego no creo que sea muy difícil pero cuidado con el 1086 vamos a ver el 1086 porque eso será el reino de ganar porque vamos a verlos el 1086 también lleva ganado 3 KBK y tienen pues bastante ballenas no vamos aquí aquí veis tienen ganado 13 KBK poder tienen un poco más de nosotros y luego aquí vamos a ver los miembros veis algunas ballenas que también tienen digo yo hay buenos muertos más o menos regular este se ha pasado luego aquí también hay otro o sea no lo veo reino flojo o malo pero si vamos a ganar a fuego pues la cosa se ve bastante bien aquí también tienen bastantes puntos de muerte o sea no es un reino que sea flojillo lleva también 3 KBK ganados así que algo va a significar sé que los KBK también se ganan por los base aliados o por la por lo que tienes en el campamento pero igual tienen esos 3 estrellitas y también tiene gente con muchos puntos de muerte así que este reino seguro que sea competitivo pero será divertido divertido y luego aquí hay una super ballena hostia poco después de tiene aquí pero bueno lo suyo es ganar a fuego una vez ganado a fuego pues ganado es KBK la verdad si no ganamos a fuego pues será más difícil pero no creo que fuego pueda contra dos campamentos porque agua no creo que va a hacer mucho o sea agua mirando aquí los puntos de muerte estoy con 58 59 y 90 no creo que vayan a hacer mucho así que fuego estará bastante solito y también fuego tiene un reino aquí con 49 y 60 o sea son dos reinos contra tres reinos más luego viento que también vendrá así que veo yo veo el KBK bastante positivo tiene buenas pintas que podremos ganarlo y llevarnos las las siguientes estrellas que luego serían tres no sé lo que pensáis vosotros escribímoslo en los comentarios me alegra leerlos los comentarios vuestros así que dadlo ahí y si te ha gustado este vídeo darle al like y no olvidarse de la oferta de la suscripción que es gratis así que aquí un saludo de PAPECITTV nos vemos en otro vídeo adiós